Gracias. 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 Scott Fernández, uno de los grandes protagonistas, el más protagonista de la primera jornada del Campeonato de España de Profesionales Masculino, fantástica, ronda de menos ocho, nada más y nada menos. Scott, con ese resultado solo se pueden hablar de parabienes. Sí, la verdad es que ocho menos no se hacen todos los días y ha sido un día he disfrutado al golf, ha sido sencillo, he jugado bastante correcto, no he tenido problemas, una vuelta bastante limpia y empecé más fuertecillo hoy, o sea, con un verde al uno y luego un eagle al cuatro, que es lo que me ha lanzado. Es una cosa que estoy trabajando, que siempre empiezo más despacito, pero bueno, hoy he empezado más fuerte, la mentalidad ha sido agresiva y nada, hemos disfrutado. Durante mucho tiempo en la jornada ha habido una especie de rebelión de gente que ansía, por supuesto, ganar ese torneo, porque había un montón de jugadores hasta que has llegado tú, has llegado tú a imponer un poco la ley de quien tiene muchos galones encima. Sí, no, pero bueno, aquí todo juega muy bien, hay muchos niveles, he visto el listado ayer y la verdad es que, bueno, quedan tres días por delante, es un gran campo, hoy hemos tenido un día perfecto y nada, a descansar, recargar pilas y mañana otro día. ¿Qué le dirías a ese, piensan que ese menos ocho, bueno, piensan que, bah, es que es fácil el campo, de eso nada? No, no, cualquier campo hacerle pocas, bueno, hay que meter pads, o sea, las puedes dejar muy bien y tal, y está muy cerca o cortito el campo, pero bueno, hay que meter los pads, que eso, bueno, eso es lo decisivo, ¿no? Precisamente después de hacer menos ocho, ¿qué destacarías de este campo, estratégicamente, sobre todo para las jornadas que vienen? ¿Dónde hay que hacerle pocas a este campo? Bueno, hay que aprovechar los pares cinco, la verdad es que se llegan y son casi, casi, casi pares cuatro, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde está la clave, la diferencia y hoy lo he hecho muy bien, así que en esa parte. Para los un poco desmemoriados, segundo el año pasado, en este mismo torneo, ¿con ganas? Sí, 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 no, le tengo mucho cariño a, bueno, al Campeonato de España y que la federación hace un buen trabajo para que esto salga adelante y, claro, es que vamos a ir a por ello mañana. Por último, precisamente es que quedan muchos, 54 hoyos, ¿cómo se gestiona eso psicológicamente? No, eso día a día, o sea, día a día, hacer tu rutina, cada día hacer tus entrenamientos, tu descanso, o sea, desconectar bien, que el gol cansa mentalmente y, bueno, eso es lo que voy a hacer a partir de ahora, a partir de este ratillo y, nada, mañana a las ocho, nueve, que estaremos por aquí ya otra vez en mente de competición. Enhorabuena, Scott, por el espectáculo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.